Música Picante pero edificante de show La pastora, Lizzy Parra En la casa La gente no entiende Lo que es bobo en Sudamérica Que no lo entiendan mejor Porque ellos entienden que en su país bobo es una persona ¿Verdad? Un bobo es un problema Aquí la jelga dominicana que todo lo actualiza y lo cambia Bobo aquí hay problema Entonces, pastora Yo tengo un tema que va a salvar vidas Bueno, no, no Esas vidas a veces no quieren ser salvadas Bueno, porque Es el que se quiere morir y se va a morir como quiera Esa vida no quiere ser salvada Al final imagínense, pero yo sé que este tema va a ayudar A mucha gente que está estancado En su vida Amorosa Vamos a hablar de las señales Vamos a interpretar Señales Señales que hace la mujer Cuando Cuando un hombre Cuando no están en un hombre Y señales que hace Un hombre cuando no está En una mujer Básicamente de eso vamos a hablar Por ejemplo ¿Qué señales usted entiende? La primera señal El varón intenso Vamos a crear circunstancias No, yo creo que Lo típico Ajá La de siempre Ajá La que el bolponja abre La vieja confiable El manito Esa es la vieja confiable El manito es ¿Sabes lo que pasa con el manito? Es que el manito es tan, tan, tan claro Que ya tú Tú tiras hacia adelante Para ver si él se la lleva Y si él no se la lleva Ya tú sabes que él no se la quiere llevar No hay una cosa Que quille más que un manito Cuando tú no te es manito ¿Me entiendes? No, es que el manito es El manito Ahora, ahora Y si te dice de una Y tú le dices Manito Eh, eh, Sielva Escúseme Pero eso es lo que tú estás buscando Ningún manito Pero eso es lo que tú estás buscando Ahora, ¿tú sabes Cuando duele más el manito? ¿Cuándo duele más? Cuando ya tú tienes 1500 abajo de una escena No, no No, porque De un cine No, porque es lo que dice Michael También Ajá, ¿qué le dice Michael? No, es lo que dice Michael Que usted tiene que No se coma su pica pollo Exacto Claro Depende ¿Por qué digo que depende? Porque si literalmente No había nada como Claro En el sentido de que tú Tú y yo somos amigos Toda la vida hemos sido amigos Y tú hoy me llamas Es que lo que Vamos para el pizajo Que tú comiste una pizza Es diferente Porque entonces tú me estás hablando A mí Tú me estás engañando Yo fui engañada Para comer esa pizza Claro, claro Es verdad Sin embargo Si yo sí sé lo que hay El manito debería estar antes Yo debería decirte Claro manito Vamos a buscar un día Pero es que Oye, oye Vamos a buscar un día Para que tú mismo Te hagas loco Si ya tuviste que el manito No te gustó Tú ves Para que no digas Que te engañamos Pero el lío El lío está El lío está Con el Con el manito Y que hay mujeres también Porque las mujeres Tienen diferentes estrategias Que uno no entiende Y es lo que Por eso estamos haciendo este video Por ejemplo Esa estrategia De hacerse la difícil Para que Para que él vea Que yo soy dura ¿Me entiendes? Y a veces Te sueltan el manito Para hacer Y Emma Hay veces Hay veces Que te sueltan el manito Como prueba Para probarte Para ver en qué tú estás No, creo Los manitos no son de prueba Los manitos no son de prueba Ninguna mujer Suelta un manito de prueba Los manitos son un mensaje Claro a tu conciencia Lo que pasa es que Como a mí me han dicho Muchos manitos Yo mismo me digo No, lo más seguro Una prueba O sea Una prueba puede ser Que yo me hagas la loca Y te ignore un poco Ok, ok Pero un manito Es un metamensaje Es que Es que a quien tú le dices Manito que no sea amigo tuyo De verdad Y que debería hacer mucho Real, real Una gente que te escribe hoy Que tú le dices manito Es un metamensaje muy claro Real, real, real En el caso de los hombres Pastora ¿Cómo tú Le quieres dejar entender A una tipa Que tú no tengas Ya lo primero Tú duras dos días Para responderle cualquier mensaje Total Me duele decir No, no Dilo Dilo Para que las chicas Abran los ojos Tú duras dos días Dos días ¿Tú sabes dónde está el problema? Ajá Que tú no le puedes explicar A una amiga tuya Tú que eres experta Que tienes una maestría en hombres Tú no le puedes explicar A la amiga tuya Que no Que él no tenga un ensayo Desde hace dos días No hay cómo explicarlo Es verdad Ella dice que tú Estás en contra de su relación Es verdad Es verdad ¿Cómo quieres? Como tú no, mi amor Él no puede tener un ensayo Hace una semana Pero déjame ayudarme Déjame ayudarme Muchas veces también Hay que uno está Muy ocupado No, no es verdad Y a veces no hay que uno Félix No, mira A veces no es que uno No es que uno no está interesado No es verdad Sino que uno está muy ocupado ¿Me entiendes? No Mujeres, oíganme bien Lo primero que hace un hombre Cuando no está en ti Es decirte que está ocupado Esa es la palabra Que yo utilizo No Esa es la palabra Que yo utilizo Mira Un hombre Mira Vamos a que hacer este video Cierres ahí Mira, óyeme Óyeme bien Óyeme bien Cuando un hombre está en ti Él está en chino Y se roba un wifi En China Él se roba un wifi Oye Yo andaba con un hombre enamorado En Cuba Que en Cuba Los cinco minutos de internet Son como cinco o dos dólares Y el gato como cien pesos de internet No Un hombre Cuando un hombre dice Estoy Está bien Hay un día que tú puedes estar ocupado Para que las tóxicas no se vuelvan locas Sí, sí, sí Porque tú le estás dando Mira Tú estás rompiendo Para que las tóxicas no se vuelvan locas Hay un día que ellos pueden estar ocupado Pero que cada vez que tú le escribes Él está ocupado Ya Tú me vas Esa no es la solución Otra señal que dan las mujeres Vamos a decir Vamos a decir En el caso de que te responde mucha historia Te manda muchas, muchas cositas por historia No, porque yo respondo historia Y yo respondo Si tú me respondes Para mí respondes historia No es Tú, Lizy Tú eres muy sana Cuando un hombre responde Más de tres historias Con corazoncito incluido En los emojis Son otras cosas Hay batallas Pero también creo que Porque es que los chicos Por lo menos los chicos a mi alrededor Yo soy una chico Sí, es verdad Entonces en mi caso Yo soy una chico Yo no veo tanta historia Fue lo que pasó conmigo Cuando fui a grabar tu estudio No, que yo dije Pero el varón creerá Que yo soy una mala Yo, señores Tenía La primera vez No fue la primera que yo te vi Sí, la primera que lo vimos en vivo Sí Ah, bueno Bueno, fue la primera vez Que vi a Lizy Yo estaba Yo era RT, Rabacuco Él se cura con los Rabacuco Y era Rabacuco No, pero en ropa Porque en mi mente yo era libre No, porque en mi mente yo era libre Eso no es verdad Que tú eras libre Él llegó a mi casa El primer día que va Con una camisa por aquí Y se metió a la cabina A grabar rap Con una biblia aquí Pero una biblia de la grande Tal cosa Esto, lo otro Digo yo, wow No, y me metí mano No, sí, era duro Sí, no Tú siempre has sido duro En esa canción me metí mano Entonces Lizy me espera Con una chaquetica de basquetbol Y este flow Una chaquetica de basquetbol Unos pantalones Bolo de esos que usamos nosotros Para bañarnos en la lluvia Nosotros Y un gorro igualito que él Y un gorrito como ese Pero era De Jamaica Sí, de muchos colores Bueno, no puedo decir el nombre Yo vi a Lizy Yo vi a Lizy con ese flow Y yo dije No, un tigre igual que yo Yo veo que el varón llega Graba su voz Esto y esto lo otro Y coge su biblia y se embala Y el varón creerá que yo soy una mala No, yo no pensé eso Delante de Dios Yo no pensé nada de eso Lo más seguro Si yo andaba con mi biblia Y mi cosa Era que yo iba De ahí iba para la iglesia Hace algo Yo creo que por eso Es que yo no asocio Tanto las reacciones Como a eso Porque es como que Los muchachos siempre me reaccionan Sí, sí Pero en coro así Como de cada una risa Una cosa Sí, sí Pero llévese de mí Cuando un varón Te responde Te manda más de tres historias Te responde más de tres historias Con algo que sea Un emullo Sea un corazoncito pelado O sea un emullo Y con corazoncito Ahí Pero ahí es lo que funciona Es la vieja inconfiable Toda mujer te va a hacer La vieja inconfiable ¿Cuál es la vieja? Visto Hasta que el cuerpo aguante Visto Hasta que tú digas ¿Por qué tú siempre me dejen visto? Para darte otro visto Para que no tire más nunca Ahora, sucede algo Que no sé si pasa En el caso de las mujeres De los hombres, perdón Pero la mujer posiblemente En el inicio No te interesada Y tu insistencia Mira Sí, pero tú tienes que insistir Inteligentemente ¿Cómo un hombre Debería insistir inteligentemente? Estando presente Pero no di que es sufocador Hay códigos que a mí me dan hasta miedo Pero es que yo he visto hombres que sofocan Y al final coronan No, mío Hay, hey A usted un hombre no lo ha sofocado Usted No, a mí no Por eso te digo A usted un hombre no lo ha sofocado Mira lo que pasa Mira lo que pasa El hombre confunde La iniciativa con la intensidad Ajá Y por ejemplo Ustedes dicen mucho ¿Tú entiendes que la mujer Tiene que tener iniciativa? Sí, yo entiendo que sí Pero también Tú tienes que entender Que el hombre es un hombre Y el hombre es un hombre Entonces si tú te le tiras Dices que estoy aquí Que lo queda mi amor Este va a salir huyendo No importa que tú le gustes Real, real Es una cosa de como Dios lo diseña Es verdad, eso es verdad Es lo mismo que la mujer La mujer quiere atención Eso no es dudoso Pero tú tienes que saber Distribuir tu atención No importa que tú me gustes Real Porque tú me puedes gustar Pero si tú y yo Tenemos dos semanas hablando Y ya cuando yo salgo Tú dices ¿Por qué tú no me dices Que tú sales? Yo quería saber Que tú saliste Yo me voy a asustar Entonces hay que saber Distribuir la intensidad Por eso tú dices ¿Hay gente que ha coronado? Sí, han coronado Pero hay que saber Tener ese equilibrio Entre atrás presente Aunque no quieren saber Mucho de ti Y de tu presencia Y no es intenso Porque yo he tenido siervos Que a veces yo Van a mi casa a visitarme Y ya cuando yo no encuentro casa Les digo Bueno, me voy a dormir Y me dicen Ah, está bien, yo te espero Y él sabe que es verdad No, eso no es verdad Eso es tu mosh Eso no es verdad A mí yo a veces me asusto Yo Ellos llegan A veces Ellos llegan Llegan a la casa Y tú tienes 9-11 marcado Por si acaso Porque tú dices No puede estar sano De su cabeza No puede ser No puede estar sano De su cabeza Tú dices No está sano De su cabeza Míreme Y cómo usted rebota Una cita Que le haga a un hombre En el sentido En el sentido Porque oye esto Oye esto Cuando un varón Te ha interesado En una mujer La primera cita No sé No sé si está correcto Eso Esplendoroso No, la primera cita Siempre a un congreso A un evento Y tú supieras que no Bueno Eso no está bien Yo creo que para ti y a mí Tú has visto a una gente Salir la primera cita Pero porque tú y yo Ese es nuestra área normal Entonces tú y yo Queremos salir de lo normal Exacto Tú entiendes lo que digo Mi vida Yo me la he pasado en congreso Algo que me ha hecho reflexionar A mí esta cuarentena Es que yo me he pasado Mi vida entera en congreso Conciertos Eventos Campamentos Campamentos Y ahora yo digo Tú sabes todas las veces Que yo pude ir al cine Y nunca fui Se embromó todo el mundo Yo ahora es Cine y pizza Todos los fines de semana El que me va a llamar Que me llame con tiempo Déjalo loco Entonces Para mí No es tanto así Pero para muchos jóvenes Que están ahí Número uno Si te invita para allá Es medio flojo El valor Eso no es Es una de que espiritualidad Es que le da miedo Invitarte a un restaurante O no Y él necesita gente al lado Que se ponga a hablar contigo Cuando él no encuentra que hablar Sí También También Entonces te invita para un congreso Mire En mi iglesia Viene un predicador Que predica bueno De eso que tumban gente Y jalan moño Venga que usted no se peina mucho Esa invitación Hay batalla Yo creo que una forma Uno siempre intenta Presentar las más Las mayor tipos de excusas Posibles A la hora de que te dan Una invitación así Por ejemplo ¿Qué tipo de excusas Usted ha usado? Porque ya yo he hablado aquí Cosas que Ellos de todo life Van a acabar conmigo Mira es que depende Es que tan intenso Lo necesita La persona Porque hay gente Que es radicalmente intenso Y obligado Hay que de excusa Uno no puede ser frontal Y decir Váyase de ahí Pero a veces Mira lo que pasa A veces uno quiere guardar El corazón del otro Hay cosas que son muy obvias Sí ¿Tú entiendes? ¿Se te puede decir algo? A veces los hombres No son frontales Cuando una gente no es frontal Tú no puedes ser frontal Por ejemplo Vamos a dar una vuelta Para hablarte de algo Sí Eso es Eso mediante ¿Cómo? ¿Qué te digo? Porque si tú me dices Mira yo quiero salir contigo Ah mira manito Yo no te veo así Pero vamos a dar una vuelta Para hablarte de algo Yo no quiero hablar de algo contigo ¿Qué te voy a decir? Pues yo no sé ni de lo que tú Yo sé que tú no quieres hablar de nada Pero según tú ¿Tú quieres hablar de algo? Entonces como yo Te saco los pies Como yo le saco los pies a eso Voy para tu casa Para contarte un proyecto Ok Y cuando tú llegas a mi casa Me hablas de tu mamá De tu papá De que yo si estoy De que heavy ese pantalón De que Sí Esa gente Esa gente dan para youtubers Porque ellos te crean Como un interés Como una expectativa Ellos son de Amway No te amo De cuando En mi caso Yo doy excusas Cuando la persona no es frontal En el sentido de que Yo no puedo ser frontal Porque Ajá Si yo le digo Mira manito Yo no estoy en ti Ay no Pero era algo Que yo te quería decir Él te va a dar una cotorra Porque él no se va a morir ahí Él no morirá ahí Pero yo sé Pero yo sé que no es verdad Claro Yo sé en mi corazón Que no es verdad Entonces si tú eres frontal Yo soy frontal Pero entonces Entonces Para ir cerrando tu video ya Vamos a decir En el principio Te interesó Comenzó alguito Pero Te diste cuenta Que había batalla Y ya tú quieres Echar para atrás ¿Cómo tú resuelves Esa? ¿Cómo tú rechazas Desde ahí? En mi caso Yo soy muy directa La mujer Usted da miedo Señores Gracias a Dios Que usted se va a casar Y ya Ningún varón Va a tener que sufrir No puede estar Conciente salud Va a tener que sufrir En mi caso Yo soy muy directa Entonces Las mujeres Somos más directas Que los hombres Los hombres No terminan nunca nada Depende de la mujer Depende de la mujer En el caso De una mujer como tú Sí, pero la mayoría De las mujeres No son tan directas Pero es difícil Que los hombres Terminen algo Los hombres siempre Como que Es que a los hombres A los hombres No nos gusta Cerrar puertas Porque no sabemos En qué momento Vamos a necesitar No se ríe Pero es verdad Es verdad No saben En mi caso Yo soy directa Ahora Algo que una mujer Hace normalmente Es que se pone muy formal Súper formal Comenzó heavy Después comenzó Dios te bendiga mucho Sí Bueno nada Que Dios te guíe En ese proceso Comienza Una espiritualidad Una vallenada potólica Le da El ser cortante Los hombres Somos muy cortantes Hola ¿Cómo tú estás? Bien Gracias El hombre normalmente No, no ¿Sabes qué es lo terrible? Cuando te mandan un mensaje Le ponen un punto Al final ¿Quién pone punto en WhatsApp? Dice gracias Punto Sí ¿Quién pone punto en WhatsApp? ¿Cómo tú? Gracias Eso significa algo Definitivamente Eso Abre sus ojos Preste atención Señores Muchísimas gracias Por estar aquí Patora Wow Usted duro Usted al final Señores Suscríbase a este canal Suscríbase al canal De La Pastora Que está aquí En el En la descripción No Eso está en el título Donde sea que te suscribas Suscríbase Porque a la vez Usted se suscriba Entonces Gracias a las personas Que nos apoyan Por Super Chat Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí Siempre vamos a seguir Haciendo contenido Muy picante Pero edificante Esperemos que este video Le salve la vida A un par de gente Si quieren ser salvados Gracias Si a usted le da su gana Bendiciones ¿Qué es lo que nos apoyan? Muchísimas gracias a José